Valor numérico de un polinomio ¿Esto qué es? Pues nada más De las palabras es El valor O sea, el número al que equivale un polinomio Pero un polinomio Tiene letras ¿Cómo va a ser un número si tiene letras? Muy fácil 2x menos 3 Ese es un polinomio ¿Cuál es el valor numérico de un polinomio? Para Te tienen que dar la x Para x igual a 0 ¿Cuánto vale este polinomio? Si x es 0 Lo mismo que tengo que hacer Es donde pone x Pongo 0 2 por 0 0 menos 3 Menos 3 Si x vale 1 Este polinomio vale 2 por 1 Menos 3 Pero el polinomio por sí mismo No vale un número ¿Vale? No vale un número Vale un número Cuando tú sustituyes x por algo ¿Ok? No te pueden decir Dame el valor numérico de este polinomio No Deben que dar la x Para que tú lo puedas calcular ¿Vale? Entonces te pueden poner un polinomio Como 3x cuadrado Menos 4x más 5 Y decirte Dime el valor numérico De este polinomio Para x igual a menos 1 Pues yo donde pone x Pongo menos 1 Ojo cuidado Yo primero lo escribo Y luego empiezo a hacer operaciones La primera operación que tengo que hacer Es el cuadrado Que es 1 3 por 1 3 Menos por menos Más 4 por 1 Es 4 Entonces el valor numérico De este polinomio Cuando x vale menos 1 Es 4 ¿Vale? Y cuando x vale 1 Donde pone x Pongo 1 3 menos 4 Menos 1 Más 5 4 Para distintos valores de x El valor del polinomio es distinto Puede ser mismo Pero aquí es distinto Pone x Y observa que el valor numérico De un polinomio Depende del valor de la letra El polinomio no tiene porque Hacer siempre con x ¿Vale? Le pueden poner Este polinomio 2x y Menos 3x cuadrados Y le pueden pedir Calcular el valor numérico Del polinomio Cuando x vale 1 ¿Se puede o no se puede? No puedo ver el polinomio Tienen que darle la i O pone que i vale menos 1 Sería 2 por 1 Menos 1 Menos 3 por 1 al cuadrado Por menos 1 Entonces menos 2 Más 3 Que es 1 ¿Vale? ¿Vale?